El Espíritu Santo Métese a tu fe y empieza a grabar en vivo En vivo Ahorita lo voy a publicar en Facebook Dame, dame, te estoy grabando Dame, yo no te tengo miedo Amigo Te estoy grabando Que el papel de la presidenta como nos trata Así es, amigo Nos vino a mentotear la madre ahorita Las placas de la camioneta Sí, 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 así está bien todo eso ¿Todo lo tienes ahí? Sí, todo lo tengo aquí Gracias Porque nos vino a mentotear la madre Y aparte de eso, insulteció a eso Bueno, sí, no lo dejes de grabar Enfócate en el grabado A ver, aquí nos encontramos con la señora Tu nombre No importa Aldrovandi Aquí nos encontramos con la señora Aldrovandi Señora Aldrovandi ¿Qué fue lo que sucedió en estos momentos? Es que lo que pasó es que insultó a los señores de allá Ahí fue lo que insultó A nosotros no nos insultó Sino ya después se fue con otra señora Y le empezó a mentotear la madre De ahí que yo empecé a grabar en vivo Empezó a mentotearme la madre a mí Y dijo que éramos unos perros miserables Porque él tenía el poder y los papeles para defender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!